Tío, no lo quieras, pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente Dios, y no lo quieras, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quites el poquito que me quieres, ¿qué voy a hacer si solo para mí tú eres? Le pregunto a la noche, si tienes otros amores Y se queda callada, y crecen más mis temores No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma, que lo estás repitiendo Dios, y no lo quieras, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me pides el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si solo para mí tú eres? Le pregunto a la noche, si tienes otros amores Y se queda callada, y crecen más mis temores No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma, que lo estás repitiendo Dios, y no lo quieras, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quieres el poquito que me quieres, ¿qué voy a hacer si solo para mí tú eres?